Gracias a los seguidores de la reacción, a esta hora saludamos a don Luis Alfredo Román, él es el presidente de la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica, a Primotec, una organización que se ha dedicado a velar por los intereses de todas aquellas personas que se dedican a transporte mediante plataformas electrónicas, tales como Uber, Didi, Indrive y todas estas que conocemos. Don Luis, un gusto saludarlo, bienvenido a la reacción. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Para la Asociación Privada de Movilidad Tecnológica es de suma importancia poder tener estos espacios en donde definitivamente la voz del conductor, el aporte de los conductores, el aporte de más de 30 mil familias que se dedican a esta actividad no ha sido tomado en cuenta el 100% ante una próxima regulación que en este gobierno se va a dar. Entonces, tal vez si empezamos por lo básico, ¿qué es a Primotec y cuál es la labor que realiza? A Primotec nace hace cuatro años con la necesidad de los conductores de ser representados de una manera integral, siendo referentes en la creación de políticas públicas, realizando las alianzas tanto públicos y privadas que requiere la actividad y que requiere la misma regulación. Empezamos con un grupo de conductores que realmente veían la necesidad de la regulación en aquel entonces y que lamentablemente todas las personas que estuvieron en cargos públicos y que tenían la responsabilidad de intentar regular la actividad nunca tuvieron la voluntad política, pero Primotec siguió trabajando en pro de los conductores, realizando bastantes acercamientos con el sector gobierno, en su momento con todas las comisiones de asuntos económicos que existieron, viendo y leyendo más, o sea, los 40 proyectos o los 40 iniciativas de ley que se intentaron incluir dentro de la corriente legislativa, esto con el fin de poder validar que realmente en la próxima regulación no solo se favoreciera un sector en particular, sino que esto al final de cuentas es una cadena de valor muy grande que reactiva la economía y que le va a dar muchísimos ingresos al Estado y además va a disminuir considerablemente la informalidad y por ende el desempleo que existe en Costa Rica. Entonces, varios conductores decidimos realizar esta iniciativa, varios conductores empezamos a realizar esfuerzos en todo el sector gobierno y también empresa privada con alianzas estratégicas para poder llevar en este momento el beneficio directo hacia los conductores. Don Luis, ¿cuántos socios tienen actualmente? Actualmente, bueno, nosotros iniciamos con 1.200 socios, actualmente estamos aproximadamente en 3.800 socios. Los llamamos agremiados en este momento, más que socios, agremiados porque son un grupo de conductores que en este momento no están realizando ningún tipo de aporte económico, entonces bajo la ley de asociaciones, pues es otro término completamente, pero lo que nosotros creamos desde el inicio, desde el día 1, es una asociación sin fines de lucro. Sin embargo, vamos a pasar a una segunda etapa como asociación, donde lo que queremos es que el conductor, el socio de Aprimo Tech, tenga mucho beneficio comercial. Recordemos que esta es una actividad en el que el carro tiene un desgaste de llantas, un desgaste de motor, hay que hacer constantes cambios de aceite, hay que darle un mantenimiento bastante importante a la unidad de trabajo, ya que esta es la oficina y carta de presentación ante el cliente y ante las plataformas, sí, por ende, tiene que estar en muy buenas condiciones. Aprimo Tech va a dar un segundo paso en las próximas semanas, donde va a tener muchísimos beneficios para todos sus agremiados. Además, entiendo, don Luis, que hay un buen porcentaje, creo que el 8%, me parece, que son mujeres, que anda como por un número importante de mujeres jefas de hogar, que son agremiadas y que además dependen de esta labor. Sí, recordemos que esta actividad viene a tratar desde el día uno de hacer ingresos adicionales a las personas, a la ciudadanía costarricense, pero también es la fuente de ingresos principal de muchísimas personas. Estamos hablando de casi 30 mil familias que tienen beneficios directos de esta actividad. Tenemos un dato aproximado de que el 8% del total de la comunidad de conductores y conductoras son mujeres, entre ellas amas de casa, estudiantes, incluso hasta profesionales en varios temas que se dedican a realizar esta actividad a tiempo completo y en muchos casos también a tiempos cortos. Y no solo eso, sino que también esta actividad acoge a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Tenemos dentro de la asociación varios casos de personas que no van a poder tener un trabajo de oficina estable, con un horario definido por su condición personal, por algún tipo de patología que les impide. Eso, más adelante, van a poder conocer varios casos que estamos trabajando desde la asociación para darle al gobierno una visión de que realmente esta actividad es de suma importancia para muchos sectores. Y muchos sectores, estamos hablando también del gremio taxista, estamos hablando de las personas que se dedican a plataformas tecnológicas, estamos hablando de los C-Taxi, y estamos hablando incluso de los que llamamos piratas de barrio, que también por su condición o por su edad o por muchísimos otros factores, en este momento no pueden estar bajo la formalidad y tienen que ejecutar una actividad de transporte de personas de manera ilegal. Entonces, el fin de Aprimotec es poder ayudar a todos los sectores y que esta cadena de valor tenga una importancia real como se demuestra actualmente. Se ven beneficiadas directamente casi un 8% en el tema de mujeres, pero si nos vamos a los empleos indirectos, hay muchísima cantidad de mujeres, de señoras, de señoritas, de jóvenes emprendedoras que tienen su soda y que muchos conductores van a esos lugares a alimentarse, y por ende es una cadena de valor que genera mucho, mucho ingreso a la economía del país. Don Luis, entiendo que estas semanas se reunieron con la viceministra de transportes para colaborar con las autoridades, con el gobierno, en todo este proceso que se está llevando a cabo para el plan que tiene en mente la administración de regular las plataformas. En principio, ¿cómo valoran esa reunión? Primero agradecerle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la figura de la señora viceministra Daniela Ulloa y su asesor, quien nos recibió de manera muy cordial y muy respetuosa y nos escuchó los puntos que llevábamos para aportar a este tan importante proyecto de ley. Creo que este gobierno en particular ha demostrado una apertura, no solo en este tema, sino en muchísimos otros temas, y es muy importante que las personas entiendan, o que las autoridades en particular entiendan, de que esta actividad no solo consta de personas que se encuentran detrás de un escritorio escribiendo, sino que hay un gremio de transportistas que ha sido atendido en varias ocasiones, y hay otro gremio también de transportistas, pero lo hacen de manera, por medio de una aplicación tecnológica, que también realizan la actividad y que también le tienen que aportar al país. Entonces, le pudimos presentar a doña Laura muchos puntos, en particular uno que nos parece de suma importancia, que es un tema de una oficina colaborativa, y realmente fue bastante buena la experiencia, se llevaron todos los puntos que nosotros consideramos deben ser incluidos en el proyecto que ellos están escribiendo, y que en otros proyectos definitivamente no existe. Lamentablemente, los proyectos, o el proyecto que está en la corriente legislativa, que fue el del exdiputado Pablo Heriberto Abarca, enfoca mucho el crecimiento económico, o enfoca mucho la importancia del gremio taxista, lo cual es súper importante para la economía del país, y definitivamente tiene que seguir existiendo, pero no da ideas innovadoras, o ideas que realmente puedan solucionar la realidad que viven los taxistas. Para darte un ejemplo, se crea una aplicación por medio del CTP enfocada directamente a los taxistas para mejorar su capacidad de recoger personas y llevarlas de punto a punto, pero no existe una estrategia de mercado que realmente fortalezca esta aplicación. Entonces, si usted tiene una tienda de ropa, o un restaurante, y usted no realiza una gestión apropiada en exposición de su producto, básicamente te va a costar. Entonces, se paga una millonada, se desperdicia un montón de dinero en algo que pudo haber sido administrado un poquitito mejor para poderle darle la exposición a los taxistas que realmente necesitaban ante la ciudadanía, y tal vez limpiar un poco las malas experiencias que han tenido muchos usuarios con el gremio. Todo ese tipo de ideas se las aportamos a la viceministra, tomaron nota de ello, y estamos ahora en el proceso de seguir enviando nuestros comentarios y nuestra participación para ayudarles a la elaboración de este proyecto, que en teoría sale antes del 15 de septiembre. Dolores, entiendo entonces que va a haber un contacto permanente con las autoridades de gobierno en la colaboración de este plan. Es correcto. Quedamos en poder seguir alimentando con datos, con estadísticas que no maneja actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para darle un ejemplo, la propuesta de la Oficina Colaborativa Bilateral es una propuesta que viene a ayudarle al gobierno y a ayudarle a las plataformas que van a brindar el servicio aquí a Costa Rica de que la información sea un poco más fluida. Para darte un ejemplo, si usted tiene en este momento algún tipo de problema con alguna concesión del Estado, llamemos taxi o llamémoslo empresa de bus y usted realiza una queja, esa queja puede tener una tramitología de aproximadamente cinco o seis meses para ser resuelta. La Oficina Colaborativa, entre muchas otras acciones, viene a agilizar este tipo de proceso. Por ejemplo, si un conductor en este momento de plataformas tecnológicas es bloqueado por alguna aplicación, por mal comportamiento, por infinidad de cosas que pasan actualmente con las plataformas, la oficina o esta oficina contralora definitivamente va a poder validar qué fue lo que pasó con el conductor y qué fue lo que pasó con el cliente para poder discutirlo con la aplicación. Recordemos que esto le da empleo a casi 30 mil personas que en este momento se encuentran en la informalidad y definitivamente una persona que se dedica a la actividad y que lo bloqueen de alguna plataforma por X o Y razón realmente debería tener, llamémoslo un proceso justo, no es que lo vamos a llevar a vía judicial ni es que vamos a tener un proceso administrativo judicial extremadamente grande sino que vamos a validar las partes, ver el comportamiento del conductor o la calificación que ha tenido, ver el comportamiento del cliente que hizo la consulta o la queja, el comportamiento que ha tenido y poder validar si esa persona realmente merece o no merece ser bloqueada de la plataforma, eso por ese lado y por el lado del gobierno podría esta oficina procesar toda la data que tienen las plataformas en este momento, cantidad de personas que manejan, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, personas estudiadas, personas no estudiadas, vamos a poder ver realmente cuál es el panorama del transporte de personas en Costa Rica, o sea, podríamos tener una data acumulada de un año donde podríamos decir realmente la cantidad de usuarios que utilizan las plataformas de movilidad colaborativa y por qué no la cantidad de usuarios que utilizan los taxis, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si nosotros podamos sacar esa media de utilización del servicio de transporte, podríamos empezar de una manera adecuada a sacar la tarifa mínima de transporte en una futura regulación, no que ahorita, por ejemplo, el gremio taxista está sufriendo de sus altos precios o tarifas o puestas Polarecep con un estudio que data del dos mil dieciséis, del dos mil dieciséis al dos mil veintidós han habido aumentos en la gasolina, el costo de la vida ha sido espectacularmente incrementado, hemos tenido tipos de cambios exagerados y esa estadística para sacar la tarifa de los señores taxistas no ha sido actualizada, entonces, la oficina viene a tratar de mejorar un montón de temas y por eso es que le expusimos a la señora viceministra la posibilidad de esta oficina. A ver, don Luis, si le entiendo bien, esta oficina colaborativa sería como un ente contralor o como un ente de 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 flexibilizar o de o de permitir que todas las tanto y esta es la pregunta, que tanto las plataformas tecnológicas como el mismo transporte público tengan una una un ente al cual acudir en cualquier tipo de situación. Exactamente, eso, esto, no, no, lo que no queremos es sustituir al Consejo de Transporte Público, sin embargo, para nadie es un secreto que el Consejo de Transporte Público tiene que ser intervenido inmediatamente, no es posible que tengamos un desorden y que solo tengamos datos de que antes existían once mil y pico de concesiones, ahora existen diez mil doscientas cincuenta y dos concesiones, y esa es la data que usted puede sacar inmediatamente del CTP, mientras que si podemos unir de manera bilateral, que me refiero con esto, administración pública y privada, como existen muchísimas organizaciones aquí en Costa Rica, se van a agilizar muchísimos, muchísimos, muchísimos procesos, vamos a tener un equipo de trabajo que puede solucionar conflictos, vamos a tener un equipo de trabajo que va a poder ayudar directamente a los conductores, no solo de plataformas, sino que también de los concesionarios, ¿cómo haríamos esto? Pues muy sencillo, una de las famosas propuestas, o más bien de los puntos de discusión, es de donde Pablo Liberto abarca en su proyecto de ley, se saca que hay que cobrarle X cantidad de salarios base, un porcentaje perdón, de salarios base a los conductores que van a realizar la actividad de plataformas tecnológicas, y el criterio es que es para equiparar el monto del canon que pagan los taxistas, entonces, equilibremos la cancha, como dice nuestro presidente actual, hagamos una muy buena ruta de trabajo y bajemos los costos, bajemos los costos a los taxistas, hagamos una tarifa de, no, no es una tarifa, hagamos un pago para poder realizar la actividad de conducción, de transporte de personas en todos los sentidos, más baja, ahí disminuyen los gastos de los conductores, habilitemos que cualquier persona en Costa Rica pueda tener derecho a una concesión, porque las limitamos, cualquier persona puede realizar esa actividad, y una vez que hagamos esto, tendríamos que modificar la ley de transporte público actual, y por qué no invitamos al gremio taxista que sea partícipe de las plataformas, estoy seguro que les va a ir muchísimo mejor, recordemos que las plataformas vienen aquí a solucionar la vida del cliente, si usted usuario coge su teléfono y pide un servicio, usted sabe que le va a llegar Luis Alfredo Román en un carro color negro con placa número tal, y que Luis Alfredo Román tiene una calificación de 4.98 con 8 mil viajes, ¿cierto? Eso definitivamente te va a dar seguridad, hagamos que Costa Rica sea pionero en el transporte de personas, hagamos que la inclusión, y hagamos un muy buen grupo de trabajo para que las personas que usan este servicio sean los que salgan beneficiados. Luis, finalmente, ¿cómo sienten desde la asociación el futuro de las plataformas tecnológicas en el momento en que entre entre en vigencia esta regulación? ¿Qué cambiaría, por ejemplo, cómo sería? ¿El futuro de las plataformas o de los conductores? Bueno, de los conductores también. De los conductores. Yo creo que va a cambiar considerablemente porque ya tendríamos que analizar muchísimas aristas. Recordemos que a la hora de regular una actividad se necesita definitivamente hacer los cálculos económicos para realizar los aportes al Estado que se tengan que realizar. En este caso, los conductores tienen que inscribirse ante la Caja Costalicense del Seguro Social, que ese es un tema muy importante. Otro tema que tocamos fue que no existe en ninguna de las iniciativas el famoso régimen simplificado que ayudaría mucho a los conductores. ¿Qué es lo que pasaría? Dependiendo de las decisiones que se tomen a partir del proyecto de ley que queden firmes, es donde vamos a trabajar. Para darte un ejemplo, un porcentaje bastante alto de la población de conductores en este momento tiene algún tipo de deuda con la Caja Costalicense del Seguro Social. Entonces, si usted en este momento tiene deuda con la Caja y usted quiere incluirse dentro de una actividad económica, la Caja no te lo va a permitir hasta que cancelese. Hay un proyecto de ley en este momento que se maneja en la corriente legislativa por parte del Partido de la Liberación Nacional que ayuda a flexibilizar eso. Entonces, ¿qué pasa si ya hay una ley aprobada? Definitivamente tenemos que, ya lo estamos haciendo, tocando las puertas para que la Caja Costalicense del Seguro Social realice arreglos de pagos sobre el capital de la deuda y que exonere o elimine los intereses creados y que exonere o elimine los gastos administrativos. Sabemos y eso lo tenemos más que entendido que la Caja en este momento necesita realizar recaudación por todas las deudas que existen lamentablemente en la ciudadanía costalicense, sin embargo, hay que flexibilizar la manera de cómo pagarles. Un arreglo de pago ahorita en la Caja de un millón de colones, por ejemplo, es, bueno, págueme 750 y ya te hago el arreglo de pago. Sacar en este momento en la situación económica que viven los ciudadanos de Costa Rica 750 mil colones para personas que se dedican a esta actividad y muchas otras es un poco fuerte, es un poco duro. Entonces, esa es una parte que definitivamente hay que trabajar. Los conductores ya están acostumbrados a estar bajo un muy buen servicio, entonces, no les va a afectar mucho el tema de que ya la regulación hace que sea más estricto en el tema de calificación y más caso contrario al gremio taxista, si habría que ver la posibilidad de que podamos tener ahí un tipo de registro, un tipo de calificación, etcétera, etcétera, para que el cliente se sienta en completa seguridad de poder abordar una unidad de taxi. Entonces, lo vemos de manera muy positiva, lo vemos de manera de que realmente los conductores estamos en la necesidad de ser incluidos dentro de la legalidad en Costa Rica, son 30 mil familias que dependen de esto, ahorita el gobierno está dejando de percibir ingresos millonarios, entonces, creo que va a ser positivo para todas las partes. Perfecto, don Luis, le agradecemos su participación aquí en La Reacción y estaremos pendientes de todos esos temas que obviamente afectan mucho a una gran parte de la ciudadanía costarricense y que definitivamente hay que tomar en cuenta en todos estos espacios. Un gusto, don Luis. Perdón. Sí, Dima. Gracias, sí, totalmente. Más bien agradecerle el espacio y nuevamente dejar el mensaje de que las autoridades continúen esta buena comunicación que tuvieron esta semana que está terminando y todas las próximas semanas con todos los esfuerzos que necesitamos hacer desde la representación de conductores para que todo el engranaje del transporte en Costa Rica sea beneficioso para el consumidor que al final es quien tiene buenos resultados. Un informe de Luis Álvarez para La Reacción. ¡Gracias! ¡Gracias!